No pensaba decir No pensaba decir que te quiero Ni tampoco decir que te amaba Mucho menos gritar que te extraño No pensaba decirte nada No pensaba decir Que no estoy muriendo con ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Y si no, sin borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor Viste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tú te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida No pensaba decirte nada No pensaba decir que me estoy muriendo por ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Que si no, sin borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor La que se ha llevado todito mi amor Viste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tú te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida Hoy te vi por la mañana Me hiciste sentir muy triste Porque lejos se te nota que eres feliz con su amor Quiero gritar que te extraño Que vuelvan esos momentos Como tus mejores años me brindabas con tu amor Olvidarte un poco Olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre está Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente sé que ya no volverás Olvidarte un poco Olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre está Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente sé que ya no volverás Olvidar tu rostro Olvidar tu rostro El piano El piano Suena Olvidar tu rostro Olvidar tu rostro Sabor 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 Olvidar tu rostro Porque tristemente sé que ya no volverás Olvidarte un poco, olvidar tu nombre Pero en mi memoria, en mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro, porque tristemente sé que ya no volverás Lo que hoy miran tus ojos, no es la realidad, amor Es una escena de odio, veneno en tu corazón Amor no me rechaces, no te vayas por favor No me dejes aquí triste, no me des este dolor Y aquí estoy esperando, que tu vuelvas vida mía De tu lado tu rechazo, la vida mi fantasía Volvamos nuevamente, dame la oportunidad Amor me lo merezco, porque te quiero en verdad Amor perdón mi amor, yo no puedo estar sin ti Esa no era mi intención, yo sin ti no sé vivir Amor perdón mi amor, no puedo seguir así Él se entiende que estás lejos de saber que te perdí Y aquí estoy esperando, que tu vuelvas vida mía Deja a un lado tu rechazo, la vida mi fantasía Volvamos nuevamente, dame la oportunidad Amor me lo merezco, porque te quiero en verdad Amor perdón mi amor, ya no puedo estar sin ti Esa no era mi intención, yo sin ti no sé vivir Amor perdón mi amor, no puedo seguir así Él se entiende que estás lejos de saber que te perdí Pensé que te iba a olvidar, que todo iba a estar bien Y no recordarte más, ser el mismo de ayer Creí que todo era mental, algo sencillo de resolver Que no eras tan especial, solo una más que se fue Pensé que todo iría bien, que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo, no sabes cómo me estoy sintiendo Siento que me muero amor, que hasta me cuesta respirar No sé cómo le estás haciendo Amor Sin ti ya no puedo más Dime qué es lo que pasó ¿Por qué fuiste tan cruel? Necesito una explicación Te fuiste y solo me quedé Dime cómo hiciste tú Cómo arrancarte de mí Cómo es que tienes ese corazón Yo sé que ya te perdí Pensé que todo iría bien, que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo No sabes cómo me estoy sintiendo Siento que me muero amor Y hasta me cuesta respirar No sé cómo le estás sintiendo Amor 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 Sin ti ya no puedo más Sin ti ya no puedo más Unas guitarras Unas guitarras Te fuiste mi alma Te fuiste para siempre Te llevo conmigo A todas partes En mi camino siempre me acompañaste ¿Quién me cuidará? ¿Quién me cuidará, papá? Ahora que no estás aquí ¿A quién le contaré de mis problemas? ¿Quién me cuidará, papá? Si sé que ya te perdí Y aquí estoy, papá Otra vez llorando Ya no puedo más Estoy acabado Y aquí estoy, papá Otra vez sin ti Y al cielo le grito Y le pido por favor Que regreses a mí Y aquí estoy, papá 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 Unas piñatas, todas tus plantas, te extrañan tus hijos, te extraña tu casa. Ya estuviste a mi lado, nunca me diste la espalda, cuando fue necesario, tú siempre diste la cara. ¿Quién me cuidará, papá? Ahora que no estás aquí, ¿a quién le contaré de mis problemas? Si sé, que ya te perdí. Y aquí estoy, papá, soñándote tanto, ya no puedo más, estoy acabado. Y aquí estoy, papá, otra vez sin ti, y al cielo le grito y le pido, por favor, que regreses a mí. Y al cielo le grito y le pido, por favor, que regreses a mí. Y aquí estoy, papá, soñándote tanto, ya no puedo más. Y aquí estoy, papá, soñándote tanto, ya no puedo más. Y aquí estoy, papá, soñándote tanto, ya no puedo más. Nadie le abrió las puertas a mi frágil corazón En la vida mil fracasos, aventuras del amor Fui por ellas despreciado, todas dijeron que no Yo partiéndome en pedazos, tratando de alcanzar Un poquito de cariño que nadie me quiso dar Soy despreciado por todas, olvidado del amor Siempre con penas derrotas, en batallas de dolor Yo buscando un confidente, aquí en mis penas contar Sin embargo los fracasos en mi vida siempre están Y en mi soledad Me causaron mil heridas, todas me hicieron llorar Siempre con crueles mentiras, me lastimaron sin piedad En la vida mil fracasos, aventuras del amor Fui por ellas despreciado, todas dijeron que no Yo partiéndome en pedazos, tratando de alcanzar Un poquito de cariño, un poquito de cariño que nadie me quiso dar Yo buscando un confidente, aquí en mis penas contar Sin embargo los fracasos en mi vida siempre están Y en mi soledad Y en mi soledad Y en mi soledad Y en mi soledad Te olvidaste de mí, me dijeron Te olvidaste de mí, ya ni modo Si ahora tienes amor, que te quiera Pues que seas muy feliz, no hay enojo Yo te di lo que tanto querías Te cumplí toditos tus antojos Te enseñé a disfrutar de la vida Me enseñaste a desconfiar de todo Si te olvidaste aquellos momentos Así como de mí te has olvidado Solo espera que pasen los años Tu belleza se está devaluando Cuando sientas los brazos caídos Y que todo se te vino abajo No hallarás un cariño sincero Buscarás el alivio en mis brazos Te olvidaste de mí, ya lo he visto Y no pienses que voy a extrañarte Y bendigo a quien está contigo No dejaste ni uno pa' compadre Si te olvidas de aquellos momentos Así como de mí te has olvidado Solo espera que pasen los años Tu belleza se está devaluando Cuando sientas los brazos caídos Y que todo se te vino abajo No hallarás un cariño sincero Buscarás el alivio en mis brazos No hallarás un ancho No hallarás un cariño sincero Algo de que las leyes se están dejando No hallarás un no No hallarás un cariño sincero No hallarás un cariño sincero Y que todo se te wine No hallarás un cariño sincero Por que el año Me voy, pero no pienses que es falta de amor, me está doliendo ver que se acerca el final, me marcho antes que se quiebre mi voz y me veas llorar. Me voy, te dejo todo lo que un día te di con amor, no pienses que me voy muriendo de dolor, me llevo todo lo que un día viví y me hizo feliz. Quédate tú, con lo bueno, con lo malo, con el presente y el pasado y déjame seguir. Porque yo a tu lado siempre he sido muy feliz, y aunque te he entregado todo, nada es suficiente para ti. La verdad yo lo cumplí, porque no crees en mi amor, si te he dado todo y siempre, ha sido poco lo que doy. Y es que siempre has sido tú, quien salva nuestra relación, la que perdona y tolera, la que ama, la que espera. La verdad estoy cansado de vivir a tu manera, necesitas que te quiera, como quieres que te quiera, búscate a alguien que te quiera a tu manera. Quédate tú, con lo bueno, con lo malo, con el presente y el pasado, y déjame seguir. Quédate tú, con lo bueno, con lo malo, 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 con lo malo. Si te he dado todo y siempre, ha sido poco lo que doy, es que siempre has sido tú, quien salva nuestra relación, La que perdona y tolera, la que ama, la que esperas. La verdad estoy cansado de vivir a tu manera. Necesitas que te quieran, como quieres que te quieran. Búscate a alguien que te quiera, no es tu manera. Música Amigos, simplemente amigos, sería estúpido pensar Llegar a ser algo más que amigos. Amigos, simplemente amigos, solo eso nada más. Amigos, simplemente amigos, solo eso nada más. Amigos, simplemente amigos, solo eso nada más. Aunque muera por querer estar contigo. Ya no tiene caso seguir soñando con lo que no será ¿Para qué engañarme si él está a tu lado y no te va a dejar? Es que tú no lo sabes, pero yo te quiero mucho más. Pero él llegó antes y lo que yo sienta está de más. Y no me queda más que ser tu amigo. Y no me queda más que ser tu amigo. Y estar cerquita de tu vida por si algún día necesitas, por si una vez te causa daño y no soportas Por si alguna noche fría sientes que no hay esperanza, entonces yo estaré ahí, cerquita de ti. Y no me queda más que ser tu amigo. Y no me queda más que ser tu amigo. Y estar cerquita de tu vida por si algún día necesitas, por si una vez te causa daño y no soportas el engaño. Y estar cerquita de tu vida por si algún día necesitas, por si alguna noche fría sientes que no hay esperanza, entonces yo estaré ahí, cerquita de ti. Y no me queda más que ser tu amigo. Y no me queda más que ser tu amigo. Y no me queda más que ser tu amigo. Y no me queda más que ser tu amigo. Y no me queda más que ser tu amigo. Y no me queda más que ser tu amigo. Y no me queda más que ser tu amigo. Y no te quiso. Y no te quiso. Y no te quiso. que soy yo quien gana más si te vas, yo no pienso lo mismo, porque yo no sé olvidar, porque te amo desde adentro, para siempre te voy a amar, porque sin ti será distinto, no podré sobrevivir, me harás falta cada día, sin ti no podré seguir. Me hará falta tu mirar, tu respirar, cada día, cada mañana, al despertar. Yo no pienso lo mismo, porque yo no sé olvidar, porque te amo desde adentro, para siempre y sin dudar, porque sin ti será distinto, no podré sobrevivir, me harás falta cada día, sin ti no podré seguir. Me hará falta tu mirar, tu respirar, cada día, cada mañana, al despertar. Desde lejos te rocé la piel con la mirada, y me quedé con un suspiro tuyo que llevaba el viento, y se iluminó mi vida con la luz de tu mirada, y me abracé a la sombra que detrás de ti te guarda a paso lento. Cerrar mis ojos y me imaginaba, bandido en tu ternura, y nací en un momento colgado de tu cintura, se me erizó la piel cuando por fin logré robarte un beso. Y fui feliz, fuiste mía muchas veces, pero siempre desvelézco. Debo aceptar que por ti perdí la cordura, y por tenerte podré hacer cualquier locura. Por amar, no me interesa a qué hora se ponga la luz, si es tu deseo disfrutarla en la mañana o por la tarde, podría hacerlo sin dudarlo porque te amo y porque me amas. Por amar, podría cantarte esta canción bajo la yug, y hacerte un sol con la ilusión de enamorar. Podría hacerlo sin dudarlo porque te amo y porque me amas, y por ti podría hacerlo más inimaginable por amar. ¡Oy! 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 Debo aceptar que por ti perdí la cordura, y por tenerte podré hacer cualquier locura. Por amar, no me interesa a qué hora se ponga la luz, si es tu deseo disfrutarla en la mañana o por la tarde, podría hacerlo sin dudarlo porque te amo y porque me amas. Por amar, podría cantarte esta canción bajo la yug, y hacerte un sol con la ilusión de enamorar. Podría hacerlo sin dudarlo porque te amo y porque me amas, Por ti podré hacerlo más inimaginable pura mar No me interesa que ahora se ponga la luna Podré cantarte esta canción bajo la lluvia Porque ya no he dormido nada Podré hacerlo más inimaginable No me interesa que ahora se ponga la luna Podré cantarte esta canción bajo la lluvia Porque ya no he dormido nada Podré hacerlo más inimaginable Podré hacerlo más inimaginable Si está contigo no es por amor Si está contigo hoy solo es por dolor Y aquí sube en ti una falsa salida Porque llegaste en el momento en que estaba perdida Si está conmigo es por amor Si está conmigo no es por dolor Tal vez llegué cuando ella estaba confundida Yo supe devolverle la sonrisa Que hoy solo es mía Ella solo es mía aunque no quede Ella solo es mía aunque te duele Ella solo es mía Yo soy el dueño de su amor y de sus besos Yo fui quien le sembró en su vientre vida Yo sigo siendo el dueño de sus sentimientos De sus pensamientos Ella solo es mía Tú eres el dueño de su carne y de sus huesos Su vida es toda mía Su vida es toda mía Completamente mía Tú solamente estás viviendo de mentiras Ella solo es mía Siempre será mía Y solo es mía aunque no quede Ella solo es mía Ella solo es mía aunque te duele Ella solo es mía Yo soy el dueño de su amor y de sus besos Yo fui quien le sembró en su vientre vida Yo sigo siendo el dueño de sus sentimientos De sus pensamientos Ella solo es mía Ella solo es mía Tú eres el dueño de su carne y de sus huesos Su vida es toda mía Completamente mía Solamente estás viviendo de mentiras Ella solo es mía Siempre será mía Siempre será mía Siempre será mía Me duele que me dueras, me duele perder lo ganado con ti Que me llames por mi nombre, que todo sea distinto después de lo que vivimos Me duele que ya no me quieras y que te dé lo mismo Que de mi ya nada esperas, que no queda ni una huella de lo que nunca compartimos Necesito tiempo pa' olvidarte, para poder sacarte de mi historia Estás diciendo que ya me olvidaste, que pronto voy a estar mejor que ahora Y vas a sufrir, vas a llorar, te vas a arrepentir por como me has hecho sufrir El día llegará en que te deje de amar, no me voy a morir Si tú no estás aquí y vas a llorar, vas a llorar, te vas a arrepentir por como me has hecho sufrir Vas a querer volver y no vas a poder, me vas a recordar donde quiera que estés El día llegará en que te deje de amar, tú vas a llorar Música Yo necesito tiempo pa' olvidarte, necesito tiempo pa' olvidarte, para poder sacarte de mi historia Estás diciendo que ya me olvidaste, que pronto voy a estar mejor que ahora Y vas a sufrir, vas a llorar, te vas a arrepentir por como me has hecho sufrir El día llegará en que te deje de amar, no me voy a morir Si tú no estás aquí y vas a llorar, vas a llorar, te vas a arrepentir por como me has hecho sufrir Vas a querer volver y no vas a poder, me vas a recordar donde quiera que estés El día llegará en que te deje de amar, tú vas a llorar Música De tantas maneras para enamorarte solo se me ocurre Dejar entre nubes tu nombre y con luces de estrellas tu imagen Parece imposible De tantas maneras que intento acercarme no logro entender Y en tu mirada con dentro que atrapa mi alma y mi ser Para mí no es fácil decir con palabras lo que estoy sintiendo Te llevaré a cada lugar en que habitas en mis pensamientos No es imposible estar en tu mirada y en tu corazón Que la voz de mi alma llegue al interior y te llene de vida, de luz y de amor No es imposible estar en tu mirada y en tu corazón Ya nada nos faltaría si tengo tu amor Te marcharía mi tristeza, no habría más dolor No es imposible robarte el corazón Para mí no es fácil decir con palabras lo que estoy sintiendo Para mí no es fácil decir con palabras lo que estoy sintiendo Que la voz de mi alma llegue al interior y te llene de vida, de luz y de amor No es imposible estar en tu mirada y en tu corazón Que la voz de mi alma llegue al interior y te llene de vida, de luz y de amor No es imposible estar en tu mirada y en tu corazón Ya nada me faltaría si tengo tu amor Te marcharía mi tristeza, no habría más dolor No es imposible robarte el corazón No es imposible robarte el corazón No tengas miedo, acércate, cierra tus ojos y bésame Abre tus brazos, siente mi cuerpo, toma mis manos, ve como tengo No tengas miedo, acércate, sabes que te quiero y te quiero ver Tal vez no lo sabías, pero eres mi vida, vives en mis sueños de todos los días No tengas miedo, nunca estarás sola, no sientas celoso, a ti te quiero Dame otro beso, dámelo ahora, no dudes que te quiero, por ti me muero No sabes que por ti yo vivo, no sabes que sin ti no puedo Y para ser sincero, solo a ti te quiero, estoy enamorado, no dudes más, te amo No sabes que por ti respiro, no sabes que sin ti no puedo Y para ser sincero, siempre te he amado, voy a amarte siempre, no dudes más, te amo No tengas miedo, nunca estarás sola, no sientas celoso, a ti te quiero Dame otro beso, dámelo ahora, no dudes que te quiero, por ti me muero No sabes que por ti yo vivo, no sabes que sin ti no puedo Y para ser sincero, solo a ti te quiero, estoy enamorado, no dudes más, te amo No sabes que por ti respiro, no sabes que sin ti no puedo Y para ser sincero, siempre te he amado, voy a amarte siempre, no dudes más, te amo Que triste verte feliz, que triste ver Y a pesar de todo el daño que me hiciste, las cosas te salgan bien Es mentira que alguien daña, la vida le da la espalda y un día le tiene que ir mal No es verdad Porque a mí que siempre te entregué mi amor, sin condición y a ojos cerrados, siempre me toca lo peor Pero a ti que no te cansas de hacer daño, ibas de engaño tras engaño, ni conoces el dolor Y eso es lo que duele, lo que me da rabia, que la buena suerte, a pesar de que no la mereces te acompaña No te falla, ojalá algún día, ojalá algún día alguien te despedace el alma Y yo pueda verte la tristeza en la mirada Me muero por ver como la suerte se te acaba Y eso es lo que duele, lo que me da rabia, que la buena suerte, a pesar de que no la mereces te acompaña Y porque a mí me han pasado tantas cosas malas, vivo en el fracaso, ya sin fe y sin esperanza Y eso es lo que duele, lo que me da rabia, que la buena suerte, a pesar de que no la mereces, no te falla Ojalá que un día alguien te despedace el alma, y yo pueda verte la tristeza en la mirada Me muero por ver como la suerte se te acaba Sabes amor, que mi corazón es solo tuyo Que no hay nadie más, que vive en mis pensamientos Que no es falta de amor, solo necesito tiempo Para estar junto a ti, y demostrarte cuanto te quiero No me falta tiempo para amarte, para disfrutarte como quiero Que me llena la existencia, tiempo para demostrarte que mi amor por ti es sincero Que soy capaz de lastimarte, que por ti me muero Que mi corazón es solo tuyo Música No mudo sufrir, solo quiero amarte Puedo hacerte feliz y para enamorarte, para demostrarte cuanto te quiero Me falta tiempo para amarte, para disfrutarte como quiero Necesito tiempo para amarte, para disfrutar de tu presencia Que me llena la existencia Tiempo para demostrarte que mi amor por ti es sincero Que soy capaz de lastimarte, que por ti me muero Que mi corazón es solo tuyo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pararararararara, pararararara Hoy te vas y no puedo hacer nada Que ya todo está dicho, lo gritaste en mi cara Que todo acabó, que es inútil tratar de salvar este amor Que yo me encargué de matarle y dejarme en un rincón Hoy te vas y me duele el alma, escuchar tus palabras y esquivar tu mirada Que no hay marcha atrás, que si no, sin tratar de evitar el final Que todo acabó, que está todo perdido Hoy te vas y me duele el alma, hoy te vas y me duele el alma Que te den lo que no pude yo Hoy te vas, no voltees atrás si me escuchas llorar Hoy te voy a perder, fue mi culpa y no vas a volver Hoy te vas y me duele el alma, hoy te vas y me duele el alma Que no hay marcha atrás, que si no, sin tratar de evitar el final Que todo acabó, que está todo perdido Hoy que te vas, en verdad te deseo que te vaya mejor Y que a donde vayas te encuentres amor, que te vean lo que no pude Y hoy que te vas, no volvés atrás si me escuchas llorar Hoy te voy a perder, fue mi culpa y no vas a volver No volvés atrás si me escuchas llorar Todo el día entero te pienso Hasta cuando llega la noche me acuesto al lado de tus recuerdos Tantas noches y el mismo sueño me muero por ser tu dueño Todo el tiempo aquí en mi cabeza anda tu imagen como loca Y mi corazón se acelera cada vez que te siento más cerca Tú bien sabes que me encantas Pero sé que tú no encuentras Y yo sé que me haces falta Dame chance que te cuesta Te voy a bajar del cielo un puño de estrellas Un millón de veces hasta que me entiendas Quiero que te quede claro, bonita Que nadie te quiere, te ama y te necesita Más que yo, te voy a bajar del cielo un puño de estrellas Un millón de veces hasta que me entiendas Que hago cualquier cosa para conquistarte Lo único que quiero es llegar a enamorarte A nadie que ha sido Tú bien sabes que me encantas Pero sé que tú no encuentras Y yo sé que tú no encuentras Y yo sé que me haces falta Dame chance que te cuesta Te voy a bajar del cielo un puño de estrellas Un millón de veces hasta que me entiendas Quiero que te quede bien claro, bonita Que nadie te quiere, te ama y te necesita Más que yo Te voy a bajar del cielo un puño de estrellas Un millón de veces hasta que me entiendas Que hago cualquier cosa para conquistarte Lo único que quiero es llegar a enamorarte Anda, dime que sí Oh, what do you say Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.